Y lógicamente la otra gran consecuencia de que Mbappé venga al Real Madrid es cómo se van a disparar los ingresos de explotación, puesto que junto al nuevo Santiago Bernabéu, todos los eventos cerrados, todos los negocios abiertos y por supuesto con un atractivo tan gigante como Mbappé en el Real Madrid, obviamente los ingresos de explotación van a pasar muy por encima de la barrera de los 1.000 millones de euros que seguramente vamos a conocer a partir de 2025 con respecto a 2024. Estos son cifras, a ver, en 2024 conoceremos las cifras de 2023, es decir, la temporada 2023-2024 donde todavía el nuevo estadio no está funcionando, aunque ya le queda muy poco, y Mbappé no está. Vale, entonces no estoy diciendo que las próximas cuentas que conoceremos seguramente para junio y que luego sean ratificadas en asamblea, seguramente en septiembre, muy probablemente, más o menos en septiembre, vayáis a ver un cambio hiper significativo. Esto vendrá seguramente ya al siguiente, pero claro, ya de ahí en adelante dirás, hostia, menuda cantidad de pasta, menuda cantidad de pasta que hemos conseguido. Así que, bueno, pues en ese sentido, honestamente, creo que esto es una muy, muy buena ayuda. Creo que va a ayudar a batir récords al Real Madrid y lo van a hacer, lógicamente, o lo van a convertir en no solo la marca más valiosa del mundo, sino en el equipo, el club gestionado de fútbol o de deporte más valioso de la historia. Porque estamos alcanzando cifras récord, sin apenas, o, entenderme bien, con un gasto moderado, moderado con respecto a lo que genera. Entonces, bueno, pues en este sentido yo me alegro mucho. Ojalá que efectivamente así lo veamos, ojalá que efectivamente así suceda, y que podamos, de una forma o de otra, bueno, pues convertirnos en ese club que casi casi navega solo, a no ser que llegue algún mani roto algún día en el futuro, cuando esté florentino, y la lie. Pero vamos, va por muy buen camino.